Amigos pues ya tenemos aquí el jalón, vamos a lijarle un poquito y ahorita vamos a pintarlo con este que teníamos ahí color negro, entonces vamos a ver qué tal queda amigos, vamos a lijarle y ahorita les muestro cómo queda. Bueno amigos, pues miren, ya le lavé aquí el jalón para poder pintar mejor, ya tiene nada más que se seque tantito, lo pintamos y ahorita con el aerosol le damos unas 2-3 pasaditas, esa lente ahorita les grabo amigos. Vamos a pintarlo, vamos a quitar el esmalte, ahí está una pasadita, ahorita le damos otro amigos, nada más que seque tantito, vamos a darle una pasada a todo y una vez aprovechando y miren, como se pueden dar cuenta es un color mate y vamos a ver qué tal se ve, le damos la vuelta, le pintamos del otro lado y ya montado, veremos qué tal nos queda, qué tal se ve. Ahora vamos a voltearlo, ahora vamos a voltearlo, para darle del otro lado. Ahí está, aparejó todo, ya nada más esperemos a que seque, le damos otra pasada y listo. Ya de este lado ya quedó, también acá, ya nada más que seque amigos. Amigos, ya secó, ya está pintado unas 2 pasaditas le di, tampoco no tanto. Y digo, no soy un profesional pintando, miren aquí como me quedó, pero bueno, la intención es que se pinte para que no se oxide y pues se vea feo, aparte, así es como quedó amigos. Ahí, ya quedó listo y pues nada más vamos a montarlo para que vean qué tal queda. Muy bien amigos, pues miren, ya después de que pintamos el jalón, ya lo vamos a colocar bien, bien, miren, así es como quedó. Bueno, ya se los había mostrado, pero ahí está ya listo. Entonces vamos a atornillarlo, ya quedó, digo de aquí se va a ir despintando, pero bueno. Ya no le puse los tubitos estos, porque como vieron, está más grasecita ya las basecitas estas. Entonces ya no es necesario. Entonces me necesitamos, a ver, vamos a atornillarla en cruz. A ver cómo quedan, si no, hay que ponerle otras rondanas para que apriete bien. Hay que bajar bien completamente. Y bueno, ahí va. Y bueno, esto ha sido razón por la cual también no he salido, porque pues no podemos tener algo mal, ¿no? Podemos ocasionar un problema, un accidente, y para qué vamos a seguir apretando esto.